¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. De hecho, en la versión de Pokémon Ultra Luna. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, ha tenido una pesadilla animalote! Venga, vamos a continuar. Tenemos que ir a ver a Fabio. ¡Qué asco le tengo a ese tío! ¡De verdad! ¡Qué asco le tengo! ¡Venga! ¡La hora de la Rotombo! ¡Hola! Pues muy bien, pues ya está. Se acabó la Rotombo. Venga, estamos en Akala. Obviamente ya nos hemos pasado la prueba. Realmente lo más complicado fue la de Kiawe, pero por la cagada que hice en plan monumental. Que seguro que la recordáis todos, porque tenéis mejor memoria que yo. Pero venga. A ver si no me despisto tanto. No prometo nada. Bueno, ahí tenemos a Fabio. ¡Qué asco de tío! ¡Éte por aquí! ¡Por fin! ¡Perdón! ¡Ah! Pero debes disculparme. No me he presentado como es debido. Me llamo Fabio. Como te dije, hay algo maravilloso que quiero mostrarte. ¡El paraíso! Como su propio nombre indica, el paraíso es un lugar de ensueño para los Pokémon que flota plácidamente en el mar. Una isla artificial construida para preservar a los Pokémon. No dudo que estarás impaciente por visitarla. Pues como lo prometido es deuda para todo adulto responsable que se precie de serlo, te acompañaré hasta allí. ¿Quieres ir, verdad? Sí, pero no contigo asqueroso. Joder, eso. Bien, en tal caso, acompáñame, por favor. El paraíso te dejará con la boca abierta. ¡Esperad! ¡Yo también quiero ir! Vaya la ilustre Mayla. En persona nos honra con su exquisita presencia. Yo siempre cuido de los visitantes que hacen el recorrido insular cuando pasan por mi isla. Son mis pequeñines, como si fueran mis propios hijos. Vosotros dos, escuchadme bien. Vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos y vuestros mayores aliados siempre serán vuestros Pokémon. ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo tengo bastantes historias de las que encargarme. Y vosotros por mí haberá toda esa tecnología que tienen en la fundación y luego me contáis. Venga, nos vemos en la próxima isla que debería ser. ¡Ula, ula! Te esperaré en el parque de Malie. ¡Hola! ¡Adiós, isla de Akala! Total, podemos volver siempre que queramos, ¿verdad? Muy bien, pues surquemos los mares a lo largo y a lo ancho a bordo de un gigantesco navío. Bueno, vale, en un ferry. ¡Nya! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¿No te parece increíble que este trozo de metal pueda flotar en el mar? Pues todo es porque los Pokémon lo sostienen, ¿a que no lo sabías? Sí, claro. En fin. ¡Qué risa se fuera verdad, ¿no? ¡Ay, qué ganas de llegar al paraíso! ¡Debe de ser una chulada de sitio! ¡Vamos a ver a Samina! ¡El mejor personaje del juego! ¡Si no lo han estropeado! Yo soy muy fan de Samina, ya lo sabéis. Pero fan, ¿eh? Fan total. I love you, baby. Y llegamos al paraíso. Ah, sí, en un plis, ¿eh? En un plis. A ver, ese himno ya me entra mal al éxito. Yo pienso que es el himno de Fabio que me entra mal al éxito. Un sudobudo. Aquí estamos. Bienvenidos al paraíso. Y el Yungos, que no falte. ¿Por qué hay tanto Yungos repartido por tantas partes? Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con el único propósito de proteger a los Pokémon. Nos hemos escatimado en gastos a la hora de equiparlas con la tecnología más puntera. En el nivel inferior puesto, nuestros ingenieros están desarrollando nuevos tipos de Pokémon. Todo con el fin de velar por la seguridad y la conservación de los Pokémon. Claro está. Por otro lado, está prohibido usar las Pokémon dentro de las instalaciones. Emitimos una radio frecuencia especial que impide su funcionamiento. Venga. Oh, una chaty. Señor Fabio. Vamos a ver, ¿pero qué significa esto? Dirígete a mí con corrección y usa el tratamiento que merezco que se note mi grandeza. De acuerdo, señor director Fabio. Bueno, he de irme. Tengo una audiencia con la presidenta para hablar de la conservación de los Pokémon de Akala. Encárgate de los chicos que lo vean todo bien y luego que vayan a conocer a la presidenta. Qué majo, ¿sabes? Que nos presentan así a la presidenta y todo. Qué bien. Os doy la bienvenida a Overitilo. Me llamo Zira. Es un placer. Hola, ¿cómo es que nos conoces? Nuestros empleados nos informan de todo lo que sucede en Akala. Por ejemplo, sabemos que ayudaste a proteger a los Pokémon que viven allí, Tilo. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Me acompañáis a la entrada principal que está arriba? Pulsamos el botón y... ¿para arriba que vamos? Esta es la entrada principal. En el mostrador de recepción pueden ocuparse de curar a vuestros Pokémon si así lo deseáis. ¡Ay, animalote! Si los dos estáis haciendo recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? ¡Yes! Al cumplir los 11 años, cualquier niño que quiera puede emprender el recorrido insular. Yo lo hago porque quiero vencer a mi Yayo algún día, pero es que es súper fuerte. Por ahora voy a disfrutar del recorrido insular y luego ya se verá. ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es tan buen motivo como cualquier otro. Son muchos los niños que deciden dejar atrás a su familia para emprender una gran aventura, aunque por suerte no están solos ya que los Pokémon pasan a ser su nueva familia. Pero basta ya de chachara, chicos. Vamos arriba y os enseño el resto de las instalaciones. Sujetaos. Bien. El resto de las instalaciones. Bien. Les recordamos que el Paraíso Hider es una área de conservación de los Pokémon. Por esta razón el uso de las Pokémon está prohibido dentro de las instalaciones. Esta es una reserva protegida. ¡Cómo mola! Sí, en esta zona es un refugio para los Pokémon que han sido atacados por el Team Skull y también nos encargamos de algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, la población de Corsolas se ha reducido drásticamente en los últimos años por ser una presa fácil de los Marianin. ¡Dios! Estoy deseando tener uno. ¡Que ya sabes qué! Toxapex es mi Pokémon favorito de la región de Alola. Después viene Mimikyu, pero Toxapex a tope. Dejadme que consulte su entrada en la Pokédex. Usar la Pokédex me recuerda a cuando tenía vuestra edad. Viajé mucho por Canto. Ah, disculpad que me vaya por la tangente. Por Canto, ¿eh? No me acordaba de eso, chata. Por Canto. Corsola. En Alola abundan los Marianins, su enemigo natural y por eso se ven muchos Corsola con ramas de coral más cortas de lo normal. Mi Yayo siempre dice que la naturaleza también tiene su lado cruel. ¿Pero la Fundación puede proteger a todos los Pokémon? Obviamente, eso es imposible. Lo que intentamos es preservar el equilibrio natural, aunque es difícil juzgar hasta qué punto es aceptable la intervención humana. La Fundación es una pasada. Aunque no acabo de entender una cosa, ¿por qué se ha instalado en un sitio como Alola? La verdad es que yo tampoco sé exactamente por qué nuestra presidenta tomó esa decisión. A menudo cuesta saber lo que tiene en mente. Es una mujer inescrutable. Hablando de la presidenta, creo que ahora mismo se encuentra en la reserva. Si queréis, podéis ir a saludarla. ¡Hombre! ¡Samina! ¡Samina! Estoy yo aquí on fire. En serio, es que me gusta mucho Samina. No me digas que también pueda hablar con este. Hola, Star. Ay, el Star you. ¿Era Star you o Star me? Star me. Venga, vamos a girar a la derecha. Gira tú también. Tiki, tiki, tiki. Qué tontería. Jugar al cucú. ¡Cucú! Si no tiene ojos, ¿cómo se da cuenta y cómo pone esa carita? Adiós, Star me. Ay. No sé, sí, molaría que te hicieses amigo de ellos y al menos te los pudieses quedar, ¿no? Yo qué sé, que se te uniesen diciendo, ah, quieren ir contigo a lo Ash Ketchum. Mis adorados Pokémon, yo os protegeré. Cuidaré de vosotros con un amor más intenso del que hayáis conocido jamás. Vaya. Samina, Samina. Oh, ver, dilo. Bienvenidos al paraíso, la isla privada de la fundación. Me llamo Samina y soy la presidenta de la fundación, es un placer conoceros. En el mundo hay todo tipo de personas, hay gente como vosotros que hace el recorrido insular para conocer mejor a los Pokémon, pero también hay humanos horribles que los explotan por dinero y les hacen daño solamente para satisfacer sus propias razones egoístas. Y por esa razón he decidido ser yo la madre amorosa que colmará de afecto a esos pobres y desvalidos Pokémon. Acogeré en mi seno a cualquier Pokémon aunque provenga de las regiones más lejanas de Alola. Samina, es usted impresionante y eso que aún es muy joven. Ay, Tilo, ricura. Yo ya tengo más de 40 años. Ah, ya. Un momento, ¿qué? ¿Cuántos años ha dicho? Un vestuario adecuado puede obrar maravillas, es cuestión de saber elegir y está claro que necesitáis ayuda en ese aspecto. Un día de estos os escogerá unos modelitos para que podáis ir bien elegantes. Esto, no estará sugiriendo que nos pongamos ropa como la suya, ¿verdad? Eso solo le podría quedar bien a Lilia. No tenéis de qué preocuparos, limitaos a hacer lo que os digo y todo irá bien. Si queréis ser felices de verdad, debéis hacer caso siempre de lo que dicen los adultos. Bueno, Fiestuki. Este temblor parece que viene del sótano, ¿verdad? Pues aparece mi Lego. ¿Acaso vienes de un mundo lejano? No te acerques mucho a ni el ego. Samina, no se acerque, hay algo raro en ese Pokémon. Pobre criatura. Ve con cuidado, Over. Ve con cuidado que nos vamos a cagar por la pata. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. y... Venga, la poplia, la poplia. Pues vamos para allá. Básicamente he tenido que reiniciar el ordenador, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es... Interrogante, interrogante, interrogante. No, es ni Lego, con ganas de marcha. Venga, ha aumentado mucho su defensa. Vale. No pasa nada. Nosotros tenemos de nuestro nado el cristal. Eh, eh, eh. Carga tóxica. Me ha quitado, me ha quitado bien, eh. Encima, golpeantes. Eh, maldito ni Lego. Venga, dale caña. Venga, poplia. Confiamos en ti. O no, no lo sé. Bueno. No ha estado mal. Carga tóxica. Uf, no aguantará, eh, otro golpe. Wow. Wow. Madre mía, menos mal, porque no aguantaba otro golpe, eh. Pobrecito mía. Qué mal lo ha pasado en la vida. Adiós. Adiós, ni Lego. Adiós. Lo sabía. Necesito ese Pokémon. He de recuperarlo a toda costa. ¿Está bien, señorita Samina? ¿Qué forma de amar revuelo? ¿Acaso esta es la primera vez que veis un ultraente, muchachos? Son criaturas procedentes del ultraespacio, el mundo al otro lado de los ultraumbrales. Los agujeros del cielo, para que vosotros me entendáis. ¿Qué pintas son esas? Son miembros de la unidad ultra, como vosotros son nuestros invitados. Nos han brindado información muy valiosa acerca de los ultraentes. ¿Les gustaría presentarse? Nos encontramos de nuevo, participante del recorrido insular. Como su nombre indica, la unidad ultra existe con el propósito de investigar a los ultraentes y los ultraumbrales. Al frente de la unidad se encuentra el Capitán Siro y yo soy Miria. Hemos llegado a esta región desde un mundo que se halla al otro lado de un ultraumbral. Un mundo sumido en la oscuridad. Existe un ser con el poder de otorgar su luz a los demás, pero, por desgracia, hace ya mucho tiempo que monto en cólera y anda desbocado desde entonces. Perdón, me he equivocado de voz. Estaba yo absorta en el tema del ser, ¿sabes? Aunque se le conoce como Necrozma. Nosotros lo llamamos el refulgente, como muestra de respeto. Habéis de saber que es cuestión de tiempo que Necrozma acuda a usurpar la luz de Alola. O sea, tanto que te la da, tanto te la quita, ¿sabes? Depende de cómo le vaya el día, ¿sabes? Agradecemos su preocupación, pero no es necesaria. Mientras siga en pie la fundación, Alola y su luz estarán a salvo de Necrozma y de cuantos ultraentes vengan desde su mundo. No hay por qué inquietarse. ¿Y tú lo dices? Sí, tú lo dices. ¿Qué ha ocurrido en el sótano? Mucho me temo que el experimento de apertura del ultraumbra no ha funcionado bien. De acuerdo, os acompañaré hasta el transporte que os llevará a Ula Ula. Muy bien. ¡Adiós! ¡Qué cara de falsa! Y en realidad tiene una mente maquiavélica. Si es que no me la han destrozado. Si es que no me la han destrozado en este juego. Miedo me da. ¿Qué pasó? No solo hemos visto el ultraumbral, sino que además hemos conocido a visitantes de otro mundo. Tenemos que contárselo a la profesora Pimpinela cuando volvamos a verla. Por favor, discúlpate el sobresalto. A nosotros también nos ha pillado por sorpresa. Bien, me alegro de haberos conocido. Por favor, aceptad esto como recuerdo de vuestra visita. Son solo una malasada y una MT, pero espero que os vengan bien. ¡Genial! ¡Una malasada Maxi! ¡Gracias! ¡Son realmente exquisitas! Y si las comparte, saben mejor aún. Así es, las comidas saben mejor compartidas con amigos y familiares. Y para ti tengo esta MT que se llama Psíquico. ¡Genial! ¡Una buena MT! ¡Thank you! ¡Muy bien! Os deseo de todo el corazón un recorrido insular lleno de aventuras maravillosas. ¡Muchas gracias, señorita Zira! ¡El corazón todavía me va a fin por hora! ¡El Ultra Ambral y los Ultraentes! ¡Todo eso existe de verdad! ¡El mundo es tan grande y no es el único que hay! ¡También está el de los Ultraentes! ¡Y ahora nos espera una nueva isla! ¡Seguro que va a ser una pasada! ¡Mejor aprovechemos para comer antes de llegar, ¿no? ¡Venga, zampón! ¡Yam, yam, 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 yam! Y yo con mi cara inexpresiva. ¿Quieres un poco de mi malas hadas? ¡Hombre! ¿Estaba veada? Pregunto, pregunto. ¡Oh, me la he zampado entera! ¡Qué buena estaba! ¡Qué buena! Bueno, tengo cosas que deciros. Lo que pasa es que, claro, cuando ya veáis este vídeo, es que ya lo sabréis todos, básicamente, porque no sé cuándo se verá. Es que yo como lo grabo todo seguido, pues no me entero de la vida. Pero os tengo que explicar cosas que molan. Dale a like, suscríbete, comparte. No, no. En serio, que molan las cosas. ¡Qué bien, siento volver a pisar tierra firme! ¡Ula, ula! Es muy diferente al resto de las islas, ¿no te parece? Hay que arruinirse con el profesor. Era en el parque de Malía o algo así, ¿no? ¿Por qué habrá querido quedar allí, precisamente? Bueno, enseguida lo sabremos. Venga, llegamos a Ula, ula. Bien, Pokémon. Ampliamos la Pokédex insular. Bueno, lo que os iba a comentar, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, obviamente estamos en la séptima generación. Y lo bueno es que podemos, si tenemos Pokémon Sol y Luna, podemos transferir nuestros Pokémon directamente de consola a consola, ¿vale? Y eso está bastante guay porque para mí entrenar en Pokémon Sol y Luna es una maravilla en comparación con entrenar por aquí. Y por eso, pues ya tengo, por ejemplo, a este cubón entrenado, ¿vale? Cosa que está bastante guay. Cogí y quité al Growlite, o sea, le di pasaporte y pillé otro. De hecho, está pillado aquí. Está pillado en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para que sea mío, mío, mío. Pero lo pasé a Pokémon Sol y Luna y así es que es mucho más fácil entrenar. O sea, no hay color, ¿vale? Tengo que entrenar una Poplia y todo eso, pero bueno, ya lo haré. Tengo que hacer huevos y todo eso, un coñazo. A ver, aquí me vamos a quitar de momentos. Que Salasel también tengo que cambiarla. O sea, el Saladin porque tiene la naturaleza audaz y es como... Vale. Objeto lo voy a quitar. ¿Quieres quitarle? Sí. A ver, que no me olvide de las cosas porque luego me olvido. El Pirostal. Pues está bastante bien eso porque no os hace falta el banco de Pokémon ni nada. De hecho, si tenéis un amigo que tiene Pokémon Sol y Luna, os vale. Y es súper cómodo. De hecho, puedes usar las EMTs que ya tengas por ahí todo. Está bastante guay. Ahora, ¿por qué le he quitado el objeto? Yo que voy empanada de la vida. ¿Dónde tienes tu objeto bonito, precioso? Pues seguro eso, sí. Venga. Que me he equivocado. Venga, vamos a usarlo porque básicamente aquí sí que nos va a tocar prueba de tipo eléctrico. Entonces, pues llevar a Cubón, pues nos va a venir muy bien. Además, creo que está a punto de evolucionar. Creo que está a punto que creo que debería haber evolucionado. Simplemente es que hubo un Pokémon al que le paré la evolución. Creo que fue a Cubón. Le negué la evolución. Venga, vamos. Pues eso está bastante bien porque era una duda que tenía. Yo me imaginaba que sí. Pero era una duda que tenía. Ahora ya, pues no la tendremos nadie porque de aquí a que veáis este vídeo, pues ya estará todo más que dicho. Tengo una idea, Over. ¿Por qué no echamos un combate? Venga. Así se habla. Venga, no te cortes ni un pelo que yo me voy a emplear a fondo. Pues muy bien. Pues eso. Entrenar en Pokémon Sol y Luna está bastante bien. Que de hecho es algo que os dije. Digo, joder. Qué coñazo. La festiplaza y todo. Y el Sibarita. Qué rollo. Otra vez volver a empezar. Hombre, al menos tengo la alternativa de Pokémon Sol y Luna. Al menos. Bueno, vamos allá. Ñam, ñam. Vamos a hacerle un... Hidrovórtice abisal. Con que me muerdes, eh. Eh, me ha quitado bastante. Me ha quitado bastante. A ver. Vamos, métele, métele. Hidrovórtice abisal. Pues tengo que entrenar un Salasel. Qué rollo. O hacer huevos de Marianín. Para tener un tipo veneno. Que también lo estoy pensando. Que también lo estoy pensando. Que tengo ahí facilidades ante la vida. ¿Sabes? Va, Lyfeon. ¿Qué vamos a sacar para Lyfeon? A ver. Podemos sacar... Venga, vamos a sacar al Vengador. Al Vengador ni lo voy a tocar. ¿Vale? Y eso que tiene la naturaleza audaz. Que no me vale. Pero... Es que... Me lo dio una entrenadora. Y se ha portado muy bien. Podría coger y... Y pillar uno que estuviese guay, ¿no? Un Jaulucha que molase. Pero... Le tengo cariño. Le tengo cariñito. Venga, ataque rápido. Me ha quitado bastante. Me has quitado bastante. Venga, siguiente movimiento. Te mato. Ataque rápido. Este no puede aprender giga drenado. Yo hubiera usado eso. Mejor con ataque rápido. No sé. No sé. Venga. A ver, ¿qué más? Poplia ha subido al nivel 30. Oh, yes. ¿Quieres cambiar a...? Sí. Sí. Venga, vamos a sacar al señor Kubon. A ver qué tal lo hace. Que tiene que ser mi baza. Tiene que ser mi baza. ¡A lo que bonito! ¡Ay, animalote! Venga. Vamos a darle amor. Dar cera, pulir cera. Vale, vamos a hacer un hueso, ¿verdad? Psíquico. No me lo puedo creer. La leche que me ha zumbado el tío. No me puedo creer la leche que me ha zumbado el tío. La madre que te trajo. Venga. ¿Qué leche le ha zumbado? Mi baza llamada Kubon. No veas. No veas. ¿Qué tenemos por aquí? Venga. ¿En serio, tío? No me lo puedo creer. ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Qué les da de comer? ¿Qué le das de comer? Madre mía de mi vida. ¿En serio? Si tuviera velocidad extrema te ibas a cagar. A ver. ¿Qué hacía? 60. Vale. Ataque rápido. ¿Cómo puede hacer tanto daño, tío? Venga. Venga. Aguántame. Aguántame, please. Ataque rápido. Ahora hace ataque rápido. Me ha ventilado al Growlite y me ha ventilado al Kubon. Y ahora haces esto. No lo entiendo. Si me podría dar un par de Yoyahs que me deja reventar. Este tío hace cosas muy raras. Pobrecillos. Tauros, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Madre mía. Qué penica me dan. Qué penica me dan. Si no hay tu tía que evolucione el Kubon, Nina. Ya verás cuando sea un Marowak. Ya verás si eres tan machito. Hombre, ya. Hacemos plancha voladora. Jolines, tío. Todo el rato atacando antes. No me lo puedo creer que haya quedado. Mira, yo le doy. A ver. Dios mío, Tilo. Pero qué asco mío últimamente. Que te veo muy revolucionado. Venga. Vaya telón. Y no sé qué le queda a este. Venga. Madre mía. Madre mía, Tilo. De verdad. Te ha sentado bien la mala Sada Maxi a ti, eh. Vale. No, está mal esa subidita. Me voy a pegar una leche que me va a reventar el alma, ¿sabes? A ver qué nivel tiene. 28. ¿Qué tipo era? Ah, no hay bat. Vale. 60. 60. Venga, vamos a probar. Si es que no me lo mata. A ver si hace golpe crítico. Ni golpe crítico, ni tu tía la paca. Ni tu tía la paca. Venga. O hacemos... Espérate. Vamos a hacer super poción. Madre mía, eh. Madre mía. No recuerdo que me voy a costar a mí tanto en Pokémon Sol y Luna. A ver si ahora me han pegado la subidita de nivel. Y me cago por la pata, que también puede ser. Venga. Ya verás tú cuando se convierte en primarina. Ya verás. Ya verás. Algún día. A ver, tenemos esto, pero esto puede estar bastante bien. Aguántame, porfa. Bien. Venga, bajada de nivel. Digo, de nivel. De velocidad. Ah, vale. Ni ha hecho falta. Ni ha hecho falta, baby. Ni ha hecho falta. Tiki, 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 tiki. Ay, al final he ganado. Me ha costado. Maldito, maldito Pikachu. Digo, Raichu. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Por cierto. Quédate este licanrostal Z que me regaló la señorita Zira. Me lo dio con las malasadas Maxi, pero como no tengo ningún licanrock, a mí no me sirve. Genial. Vale. O sea, ya podemos usar el movimiento especial de... El movimiento exclusivo de licanrock. Genial. Nos falta el licanrock, obviamente. A que te lo estás pasando de maravilla en este combate junto a tus Pokémon. Como dice Miyamayo, lo más importante es disfrutar del combate. Se gane o se pierda. Así te vas haciendo más fuerte sin darte ni cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Te parece demasiado lento eso de ir haciéndose fuerte poco a poco? Tú piensa que así tenemos tiempo para llegar a conocernos mejor y compenetrarnos de verdad. Vamos a ser unos cracks en nada de tiempo. ¡Ya verás! Vamos al parque de Malía a buscar al profesor Kukui, ¿vale? ¿Me ha curado este o qué? Sí. ¡Madre mía! Pobre, pobre, pobre. Mi Growlite y mi pobre Cubón. Lloro. Este parque es enorme. Hay un montón de rincones chulísimos. Fíjate que he oído que hasta hay una cafetería. Bueno, yo voy a ver si el profe está pasando el puente. Tú busca por los alrededores. Tienes que felices mirando cualquier cosa. A ver, ¿qué te pasa a ti? Me busca por los alrededores. Me ha pillado. Me ha trincao. Una niña. Una niña. A ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? Porque yo ya no me acuerdo. Lo único que sé es que he sufrido con Tilo. He sufrido. ¡Clifa! Hombre. Hombre. Espero que no me salgan muchos tipos de hadas por aquí, la verdad. La verdad. Te lo digo. ¡Copión! Venga. Genial. Límpiame el pelo. Límpiame la melena. ¡Cuánto me ha quitado! ¡Cuánto me ha quitado! ¡Por Dios! Dame tus dineros, niña. ¡Dame tus dineros! Bueno. No está mal. Not bad, baby. Vamos a pillar esto. A ver, Rotombola. Lujo Ball. La Lujo Ball hay que echársela a Mimikyu. Sí o sí, Mimikyu debe estar en una Lujo Ball. ¡He dicho! Así que vamos a reservarla. Ya nos toca Mimikyu dentro de nada. Si es que no lo han cambiado. Niño Perruno. No me deja pasar el Niño Perruno este. Vamos a cambiar. Le voy a dar una oportunidad a mi Growlithe. Venga. Jolín, es que te he entrenado con todo mi cariño y todo mi amor. Hola, chata. Pues no sé. La vuelta que me está haciendo dar. A ver, ¿qué se ha quedado esto muerto? ¡Oh, profesor! Buenas, chavales. ¿Cómo os va? ¿Tenéis cara de contentos? ¿Os ha pasado algo guay? ¡Guau! No se lo va a creer, profe. Hemos visto cómo se abría un ultraumbral delante de nuestras narices. Y entonces apareció un ultraente y hasta dos personas venidas de otro mundo. Ya verá cuando se entere la profesora Pimpinela. Tiene que contárselo. Un ultraumbral con ultraente incluido. Y además habéis conocido a dos personas de otro mundo. ¡Bestial! ¡Menuda suerte habéis tenido! Y razón de más para que sigáis entrenando mientras realizáis el recorrido. ¿Quién sabe si llegará el día en que podamos cruzar uno de los ultraumbrales? Mejor estar bien preparados, ¿no? La siguiente prueba os espera en la cima del pico Jokulani. Llegaremos antes y vamos en autobús. La parada está en la ruta 10. Profesor, vayan tirando sin mí. Mis Pokémon y yo vamos a parar en la tienda de malas hadas para alimentar nuestra amistad a base de dulces. Muy bien. Entonces iremos nosotros dos. Te espero en la parada del autobús, Over. Venga. ¿Sabes qué, Over? No, dime. El pico Jokulani hay un observatorio. No sé qué es exactamente, pero suena algo emocionante. Bueno, nos vemos luego. Adiós. Venga. Caramelo Furia. O sea, ¿solo hemos luchado contra uno por aquí? Ah, mira, ahí hay algo. Parece que lleve un repelente, ¿sabes? No salta ningún Pokémon. Mira, mira, que no salta. Pokémon. ¿Hazte con todos? A ver si salta algo guay. En fin. Si lo sé, ni piso la hierba. ¿Para qué le salga un Meowth? ¿Para qué le salga un Meowth? Madre mía, ¿eh? Uf. Y yo pensando... Bien, por este nivel está bien y tal. No sé qué. No lo voy a entrenar más. En fin. En fin. Por aquí no salía... Es que ya no me acuerdo. Ya confundo las cosas. ¿Guzmán? ¿Pregunto? No sé. Oye, Obert, ¿te importaría si te pregunto una cosa? ¿Qué opinas de ella? Me refiero a la presidenta del paraíso. Ah, ya. Supongo que tienes razón. Al fin y al cabo está tratando de proteger a los Pokémon. Eh, esto... Voy a decirle, ¿pasa algo a Nebulilla? Sí, quiero que acompañara a mi pequeñina a las ruinas de Ula Ula. Pero están en medio de un gran desierto y no quiero pedirte imposibles. El caso es que hay algo más. Ahora mismo me dirigí a la biblioteca de Malie. Hay un libro que querría leer y me gustaría que lo buscáramos juntas. La biblioteca está en el centro de la ciudad. No tiene pérdida ni siquiera para mí. Pobrecilla. Pobrecilla que no se entera de la vida. Que va perdida. Uh, aquí hay ropita nueva. Ropita nueva. Vamos a ver. Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. ¿Qué pasa? Que aquí creo que no hay el color que me mola a mí. ¿Esta que era? ¿La de la otra entrenadora? Ya no me acuerdo. Qué feo. Uh, pantaloncillos. Jolines, vale una pasta que no veas. Venga, va. Compramos. Sí. A ver. ¿Ya está? ¿Ya está? Dios, esa me mola. Estoy todo loca. Me la compro. Me la compro. Venga, ya está. ¿Quieres poner? Sí, hombre, ya que me lo he comprado. Ya está. Ya me he quedado ruina total. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por quedarte pobre en nuestra tienda. Ea. Mírame. Mírame. Qué guay. Solo me falta encontrar unas bambas que molen. Y ya está. Y seré feliz. Es que creo que aquí no hay la camiseta que llevaba. Creo que es de la otra versión. Que es igual, pero simplemente rosita. O roja, o lo que sea. No lo siento mucho, pero al final he vuelto a perderme. Me cansé de dar vueltas y entré en una boutique tranquila. Yo también. Le quedaban prendas sueltas de una colección. Y me he comprado un vestido, pero voy a tener que echarle valor para ponerme algo así. Pero bueno, al menos la señora de la tienda me explicó cómo llegar a la biblioteca de Malie. Está justo al lado de la boutique. ¡Hala! ¡Qué susto! Hola, a ver, ¿cuánto tiempo? El recorrido en su late está quedando apañado, ¿eh? Seguro que el Tapu también está contento. Bueno, no me va a presentar a tu amiga. Ah, hola, me llamo Lilia. Vaya brinco que has pegado cuando has visto a Musley, ¿no? Perdón por el susto, bonita. Me da a mí que tú de recorrido más bien poco, ¿verdad? No, bueno, en realidad me interesan las ruinas por diferentes motivos y... Pues tiene buena madera, moza. Muy bien. Bueno, que si quiere, os acerco a la falda de la montaña a los monsley. Ni os preocupéis que está bien fuerte, hotel. Muy galán. Puede llevar a dos sin fatiga. Gracias por tu amable ofrecimiento. ¡Hala! ¡Listo! Ya que estamos aquí deberíamos echar un vistazo a la biblioteca de Malí, ¿eh? Mira, ahí está Oak. Digo, a ver si no está. El libro que ando buscando es muy antiguo. Contiene una leyenda de la que me había hablado la profesora Pimpinela. Según cuentan, los Pokémon legendarios de Alola vinieron desde otro mundo. Venga. ¡Uuuh! Sarala, ¿no? ¿Se llamaba? Este libro parece valiosísimo. No creo que pueda tomarlo prestado. ¡Uuuh! Aquí lo tienes, princesa. Adelante, léelo. ¿Qué? Ah, vale. De acuerdo. A ver, esta parte... A ver, esta parte se titula La luz de Alola. Un día, una gran grieta atravesó el cielo y de ella emergió la silueta de una criatura que evoca para la luna, venerada incluso por el rey de Alola. Recibió el nombre de Lunala, la criatura lunar, si bien los más ancianos aún recuerdan el apodo de los nativos en su lengua. ¡Majina, peja, ja, 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 ja! El murciélago lunar. La criatura lunar tiñe de oscuridad todo lo que le rodea y con su gran poder sin parangón en toda la ola contra los espíritus guardianes de las islas y guía a aquellos que abandonan este mundo. La criatura lunar y la criatura solar dieron vida a los espíritus guardianes de las islas que velan por todos los seres que habitan en la región de Alola. Para mostrar su precio y gratitud hacia Lunala, la criatura lunar, los reyes de Alola hacían sonar dos flautas ante un altar. Ya no puedo ni hablar. ¡Qué historia tan bonita! Mi padre tiene un montón de libros súper interesantes. ¿Cómo? ¿Que este libro es de tu padre? Pero sí es un libro muy antiguo. ¡Sí, es de mi padre! Puede que no lo parezca, pero mi familia era o antaña una de las más importantes de la región. He tenido que traerme a la biblioteca todos los libros de mi padre para que los Pokémon no los estropeasen. Puedo contaros innumerables relatos y leyendas sobre Alola. ¡Ah, muchas gracias! Yo creo que voy a quedarme aquí un poco más. Quiero escuchar más historias interesantes. Quiero escuchar más historias interesantes sobre Alola. Tú tienes que ir a la siguiente prueba, ¿no? O verla de tipo eléctrico. Para llegar tendrás que coger un autobús en la ruta 10 o al menos eso leí en un libro. ¿Vale? Pues ya hemos descubierto un poquito más sobre Lunala. Vamos a llegar al menos, yo que sé, por algún lado. No sé. No sé a dónde vamos a llegar. La vida es muy dura. Espérate. Voy por aquí. Carga Tauros, pero a ver... Sí, ya lo iba a hacer, pero es que me entretienes. Que era por aquí, ¿no? ¡Oh, my goodness! ¡Harten deseos de batirme contigo! Pues muy bien. ¡Qué guay! Yo quería llegar al menos hasta el autobús ese, pero bueno. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué guay! Pues tenemos ahora un pequeño inconveniente. A ver, ¿qué tal lo haces? Porque, hijo mío, es que no subes de nivel, ¿eh? ¡Aguántame! ¡Aguántame! ¡Qué leche le ha dado! No es muy eficaz, pero me pegan unas leches que pa' qué. Voy a hacer un absorber. ¡Ay, ay, ay! Ni absorber ni leches. A tomar por saco. Jolines, de verdad no iba a... Es que me rompes el alma. Me rompes el alma. El cocoro. ¡Ah! Me rompe el cocoro. Que sí. Eso es lo que quiero, bajarte un poco la velocidad. Tomar por saco. A ver si vale de algo. A ver si haces algo. ¡Ay, señor! Tengo ahí un Pikachu, ¿eh? Tengo un Pikachu. Un Pikachu. Espero que le quite al menos hasta la mitad. Pues no. Ni a la mitad ha llegado. ¡Qué depresión! ¡Vengador! ¡Qué depresión! Ni a la mitad, tío. Esto va a doler. ¡Qué flipas! Espero que el haberle bajado la velocidad realmente sirva de algo, ¿eh? Un golpe crítico. ¿Y le queda un poco? Venga, queda un movimiento, tío. Queda un golpecito. Por favor. Por favor. Yo qué sé. Meto a Zorua. Ya sé que es peligroso, pero vamos a ver si... Si puede asestar el golpe antes. Vale. Bueno. ¡Qué dura batalla! ¡Qué dura batalla, amigos! Venga. Jolines. Si es que me toca ir de viaje. Me toca ir de viaje. Tengo que pensar yo el equipo que voy a llegar. Porque es que me van a meter unas palizas que me van a reventar el alma. Yo no puedo ir en estas condiciones. ¿Cómo lleváis la partida? Por cierto. ¿Cómo lleváis la partida? Lo estáis notando más difícil. Es que realmente hasta aquí, hasta Ula Ula, yo no lo había notado más dificultad. Pero aquí sí que estoy notando... Yo qué sé. No sé. Ya es que no me acuerdo cuando jugué a Pokémon Sol y Luna. Si notaba dificultad o no. O tal. También llevaba otro tipo de equipo. Un poco más equilibrado. Está complicada. Está chunga la cosa, eh. Venga. ¡Ostris! ¡Mira! Venga, va. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa, melena? Si quiero robarme la parada de autobús, pues la robo. Está flipada. Nos quiere robar la parada. Está demostrado que no puedo hacer nada. ¡Nada! ¡Nada! Pues nada. Nos toca luchar. Me salto todos los combates así. Cuando no esté grabando, creo que descansaré un poco porque tengo la garganta hecha polvo. Cuando no esté grabando, creo que haré algunas vueltecitas. Que también mola. ¡Hundur! ¡Y crowlight! ¡Oh, my goodness! ¡Qué cositas! Esa intimidación tan guapa. ¡Eh! Nivel 29. ¿Qué pasa? Es que aquí todos tienen... Venga Sí, sí, sí Te la has comido así Venga Tienes que ganar tu primer combate Tu primer combate Oh, yes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sube al nivel 29 Vale Juego sucio A ver El solo emplea la fuerza del objetivo para atacarlo Cuanto mayor el ataque del objetivo Más daño provoca Not bad, baby Mofa Estoy por dejarlo Venga Zorua mola Porque con este Zorua se puede hacer algo No hace falta criar un Zorua Lo único que tendré que hacer luego Es usar las vallas y todo eso Para ponerle bien los CV Y ya está Le esplendamos que nada es fuerte es muy deprisa Otra cosa es que le demos algo que no sea risa Somos lo más Ostras, que quieren otra batalla ¿Quieres otra batalla contra mi Growlite? ¿Eh? ¿Eh? Que ya está empezando a demostrar su valía No te digo nada No te digo nada Te lo digo tú Ay, ay, ay Ese Golbat Ese Golbat Lo que le va a pasar a ese Golbat Oh, sí Oh, sí Venga Venga, precioso Qué bonito Qué bonito lo que le vamos a hacer Qué bonito lo que le vamos a hacer Oh, yo, yo, yo Ay, 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 ay Espérate Tú aguántame, aguántame, aguántame Ahí me gustas Ahí me has gustado, leches Venga Ay, 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 ay Ay, mi perrico, bonico Yeah Mira, mejor nos llevamos la parada Así los conductores descansarán Que te meto, eh Va, yo paso Me piro mi barraca Estiré las piernas Adiós Adiós Que os peten el alma Oh, ver Que sí, que ya vamos a dejar de grabar No te cortes ahora, ordenador Me acabo de cruzar con dos mendrugos del Team School ¿Los has visto? Algunos de ellos son buenos de verdad Ojalá se apuntaran a la liga en vez de pandillear Claro, de eso venía a hablarte Si quieres subir al pico Jokulani Te recomiendo tomar el autobús Podrás subir más rápido que en gancho alto Eh, que tal si usas el objeto de bolsa Pero, ah, no pasa nada Muy bien, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar aquí Continuaremos en el próximo vídeo Así yo descanso un poco El ordenador también Y todos somos un poco felices Comentadme que tal lleváis la partida, eh Bye, bye Otri, otri, espaitano ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja ¡Gracias! 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 Gracias.